La casa de mi patria Hoy, en mi larga tradición de hablar de temas de los que no entiendo nada, pero de los que me gusta dar opiniones que a nadie le importa, quiero hablar de comedia, específicamente del formato de parodia. Creo que muchos confunden la fórmula de parodia con la imitación. La parodia, por lo menos en mi opinión, no solo imita aquello a lo que está haciendo Mofa, sino comenta directamente sobre los elementos originales. Los examina y los pone bajo una perspectiva diferente a la inicial, convirtiéndose en un, llamémosle, producto nuevo, que es capaz de mantener su calidad por cuenta propia y no depender solamente de la familiaridad del público con el material original. El ejemplo más claro es todo el trabajo del Regalo de Dios al Mundo, Weird Al Jankovic, cuyas parodias de canciones, aun cuando están basadas en trabajos de otros artistas, logran causar gracia por su propia cuenta. Es más, en mi caso, muchas veces he conocido primero la versión de Jankovic que la original, y termino prefiriendo la parodia. Por otro lado, la imitación sí depende casi por completo de la familiaridad del público con el material original, para poder causar gracia. Podrán ver a un imitador de algún cantante famoso, pero si no tienen un punto de referencia para hacer la comparación, nunca serán capaces de encontrar de la gracia. Sé que estoy haciendo un pésimo trabajo en explicar las diferencias entre ambos conceptos, solo digamos que, aunque la imitación y la parodia tengan puntos en común, no son sinónimos uno del otro. Puede que la línea entre un formato y otro sea delgada, pero definitivamente existe una división. Todo este choro mareador lo traigo a colación por dos cosas. Primero, porque no se me ocurría otra forma de aumentar artificialmente la duración de este video, pero más importante que eso, porque quiero hablarles de una producción que se encuentra en esa delgada línea entre parodia e imitación, una que no es precisamente el mejor exponente de su género, pero que tiene un lugar especial en mi marchito y podrido corazón. Hoy quiero hablarles de Casa de mi Padre. Estrenada en el 2012, Casa de mi Padre es una coproducción norteamericana y mexicana, protagonizada por Will Ferrell, quien interpreta a Adrián Álvarez, un ranchero que protegerá la tierra en la que creció y que tanto ama de cualquier amenaza, incluso de su propia familia, al mismo tiempo que se ve envuelto en un amor prohibido. La trama puede sonar demasiado genérica, y eso es por diseño. Seamos sinceros, la historia de Casa de mi Padre, así como el propio título, suena a una telenovela genérica, uno de esos melodramas baratos, aburridos y predecibles que engalanan la televisión mexicana. Y ese es precisamente el chiste. La historia, los personajes y los escenarios son los mismos que hemos visto mil veces, por lo menos para aquellos que alguna vez hemos visto una telenovela, lo cual no importa cuánto lo nieguen, todo mexicano ha visto alguna vez, aunque sea de forma parcial. O en su defecto, si son más jóvenes, bodrios televisivos como La Rosa de Guadalupe, cuyas características son el cuestionable valor de producción y las muchas veces risibles actuaciones. Lo que voy a decir tal vez ofenda a algunos, pero me atrevo a decir que este tipo de producciones son ejemplos emblemáticos de la televisión mexicana, ejemplos lastimeros y de baja calidad en mi opinión, pero no por ellos menos significativos, a tal grado que, y esto es mera especulación de mi parte, son lo primero en lo que se piensa alrededor del mundo cuando se habla de televisión mexicana. Casa de mi padre es una representación de todos los clichés y estereotipos relacionados con una telenovela. La historia trillada y predecible, las sobreactuaciones, el melodrama exagerado y risible, incluso escenas de acción en grandes, grandes comillas que se basan en trucos de cámara y edición para disimular, pobremente, los limitados recursos de la producción. Aunque Casa de mi padre sí exagera muchos de estos elementos, muchos otros son tan ridículos por sí solos que no es necesario alterarlos demasiado, y esa es precisamente la gracia. Suena raro, pero el chiste es que no hay chiste. Si cambiásemos a los actores, o mejor dicho, solo al protagonista, y modificáramos el formato de una película de 85 minutos de duración a una serie de televisión con más de 100 capítulos, Casa de mi padre no se vería fuera de lugar junto a otras telenovelas mexicanas. En teoría, fuera de uno que otro momento en que sí se exagera demasiado, el único, entre comillas, chiste es que el papel protagónico lo tenga un actor gringo fingiendo, y mal, que es mexicano, lo cual, por lo menos para mi simplona mentecilla, sí es muy gracioso. No puedo decir que la película sea un estudio riguroso o una crítica mordaz a la televisión, porque no lo es ni intenta hacerlo, solo quiere ser una reproducción de una telenovela con la pequeña gran diferencia de que está completamente consciente de sus propios elementos menos agraciados, y los exagera un poco para aumentar su, digamosle, valor cómico. Lamentablemente, esa sencillez es su punto fuerte y su debilidad. Para bien o para mal, si ven el thriller de la película, ya han visto todo lo que la producción ofrece, o casi todo. Si somos estrictos, la película es poco más que un sketch de comedia que se extiende más de lo debido. Aunque la película sea relativamente corta, dura poco menos de hora y media, el chiste principal nunca cambia, por lo que, si no encuentran gracioso los primeros 10 minutos de la cinta, muy probablemente tampoco les causará risa el resto. La gracia de ver a un actor gringo en el estereotípico papel de Latin Lover es como si yo saliera en una película gringa donde interprete a Brad Pitt, a pesar de que soy gordo, feo, prieto y tengo el carisma, de una bola de pelo atorada en la coladera de la regadera. Ese, entre comillas, casting desatinado, y lo absurdo del mismo, es la raíz de la comedia aquí. Es por esto mismo que, por lo menos hasta donde sé, la película es odiada por la gran mayoría del público. A pesar de que sí logró recuperar su presupuesto inicial de 6 millones de dólares, alcanzando poco más de 8 millones en taquilla, el filme no fue precisamente un éxito. Aunque, al tratarse de una producción de relativo bajo presupuesto, tampoco puede considerarse como un fracaso rotundo. La dificultad más grande al recomendar esta película es que, aunque cuenta con una estructura sólida por su propia cuenta, la cinta sí depende de la relación de su público con las telenovelas mexicanas para poder encontrarle la gracia. Y es precisamente por ello que no estoy seguro de cómo clasificar al filme, si como una parodia o una mera imitación de telenovela. Sea como sea, aunque no es una montaña rusa de carcajadas, debo confesar que una escena en particular, quizás la más sencilla y boba de todo el filme, realmente me hizo reír cuando la vi por primera vez en el cine. A tal grado que, en verdad, me causó dolor de estómago por tanto reír. Y tomando en cuenta que soy un viejito amargado que odia su propia existencia, hacerme reír siquiera un poco es un logro muy grande, y es por ello que tengo cierto cariño a esta película. Pero debo hacer hincapié, esa fue mi experiencia. Ya saben que cuando de comedia se trata, lo que es gracioso para algunos puede no serlo para otros. Lo que sea de cada quien, al menos es mucho mejor que cualquier capítulo de La Rosa de Guadalupe, ya que Casa de mi Padre sí trata de causar gracia, y no solo pena ajena, como es el caso de La Rosa de Guadalupe. ¿Pero ustedes qué piensan? ¿Ya habían visto esta película? ¿Fueron capaces de reír con la continua exposición de clichés y estereotipos? ¿Odiaron a Will Ferrell después de 10 minutos? ¿Le darían una oportunidad? Sea cual sea el caso, déjenme sus opiniones en los comentarios. Hola a todos, me disculpo muchísimo por lo que están viendo ahora. Esta fue en realidad la secuencia más increíble que filmamos durante tres días, con coyotes vivos, dos tibres de bengala y un león. Pero por razones legales no podremos mostrar las escenas. ¿Sabía yo que los coyotes no se pueden entrenar? No. ¿Verifiqué el historial profesional de los entrenadores? No. ¿Los tigres alcanzaron a meterse toda la cocaína? Claro que sí. ¿Fue buena idea tener coca y otras drogas dispersadas por el set? Probablemente no. ¿Que si algunos miembros del club fueron comidos? Eh, sí. Pero así es el negocio del cine, ¿no? Miren, yo soy un buen tipo. Usualmente hago lo mejor que puedo, pero esta vez metí la pata. No lo niego. Por una vez, denme chance, ¿no? De hecho, háganme un favor. No le cuenten a sus amigos de la pésima calidad de esta secuencia. Es nuestro secreto. ¿Sale? Que disfruten el resto de la película. Sinceramente, Emilio El Cuco Sánchez, segundo asistente de cámara. El director me forzó a escribir esta nota.